Yamilet y Kevin quieren enfrentar juntos el cáncer que él padece, pero la mamá de ella se opone, argumentando que eso echará a perder la vida de Yamilet. Mi hija se quiere casar con un moribundo. Acércate a Rocío y conoce la historia completa. Viernes, 5 y media de la tarde, Azteca 1.